... Hace 8 años que arrancamos con este programa, Sergio el Intendente, yo era Secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano y verdaderamente es uno de los programas que tiene más inserción en la comunidad porque llega a todos los clubes de barrio, pero hoy 65 clubes recibieron subsidios por cerca de un millón de pesos y eso habla de un compromiso de las autoridades municipales con los clubes de barrios en el entendimiento de que club de barrios más polideportivo significan un ámbito para lograr incluir a los chicos, para que no estén en la calle, para que no estén cerca de la droga y que tengan un proyecto de vida saludable. Esa es la idea que tiene el programa, además de acompañarlos en la salud visual, en la salud psicofísica y también otorgar una suma de dinero para las refacciones edilicias que pueda tener el club, para la compra de equipamiento, para lograr fortalecer este tipo de instituciones que necesitan la ayuda del Estado. Prácticamente son todos los clubes de barrio, todo club que tiene una necesidad acude al municipio y el municipio, como tiene que ser, tiene la mano tendida, la mano solidaria, sobre todo en los clubes de barrios más carenciados, que son los que más necesitan. Los clubes de barrio y los polideportivos son un instrumento de inclusión. No hay seguridad sin inclusión. Así como es importante poner cámaras, tener móviles, tener botones de pánico para la prevención, también es importante tener escuelas cerca del barrio, tener polideportivos en los barrios y tener bien equipados a los clubes de barrio para la prevención y para la inclusión. Cada pibe que está en un club y que tiene su pelota, su camiseta, su red de deporte, está lejos de la esquina. Cada pibe que está en un polideportivo en la escuela está lejos de la esquina. Y nosotros necesitamos a todos nuestros pibes lejos de la esquina, lejos de la calle, lejos de la droga. Esa tarea se construye todos los días. Y además el hecho de financiar el funcionamiento y la infraestructura de los clubes, pero revisar a los chiquitos como condición, revisarles que estén bien de los dientes, de los ojos, mandarles pediatra, es una forma también de cuidarlos. Y creo que en definitiva lo que tenemos que hacer es eso, aprender a cuidarnos. Cuidar un club también es cuidar esa red, esa malla que nos sirve para proteger a nuestros pibes. Saben que estamos para ayudarlos y ojalá todos entiendan que las redes que contienen en los barrios no se resuelven con sociedades anónimas. Es voluntariado de la gente que necesita apoyo del Estado. El deporte es una escuela de vida, por eso nosotros estamos siempre acompañando a los clubes, la sociedad de fomento, a todas las instituciones barriales. Porque además estas instituciones llegan donde el Estado no llega. Y para gestionar una comunidad, para darle inclusión, para que todos estén bien atendidos, para que todos puedan resolver sus problemas. El Estado tiene que estar presente, pero siempre asociado a aquellos que trabajan cotidianamente en los barrios, en los barrios más profundos, con esa parte de la comunidad que más le cuesta todo, que menos tiene, que es más vulnerable. Controlamos mucho que lo usen tanto para la institución, para arreglar la cancha, para arreglar el bufet, para comprar redes, arcos. Como en material deportivo, pelotas, conos. También muchos lo utilizan para la pilcha de los pibes, para comprarles las remeras, los joggings. Así que para nosotros es plata muy bien gastada, muy bien invertida. Estos clubes colaboran a que los chicos no estén en la calle. Cuando no están en la calle, hay un adulto que los mira. Por sobre todo las cosas están más lejos de la droga, más lejos de las situaciones complicadas que a veces hacen que nuestros chicos y nuestras chicas también terminen por mal camino. Entonces, para nosotros es sumamente importante colaborar con los papás y las mamás que llevan a los chicos a los clubes, con las autoridades que se hacen cargo. Llevar adelante un club no es fácil. Y también con aquellos papás o mamás que hacen de directores técnicos. Entonces, para esto tenemos hace muchos años ya un convenio con la asociación Gustavo Rivero, que entonces les ayudamos a pensar, a reflexionar, a que los chicos vayan a jugar, que la competencia quede para otro momento, que quede para otras etapas. Pero es muy importante que todos sepamos que jugar es jugar con códigos, jugar es divertirse, que después ganar o perder es anecdótico. Que hay que hacerse amigos, que compartir nos hace bien a todos, al espíritu, al alma. Y además que hay que erradicar la violencia de la sociedad, la violencia del deporte. Y con eso vamos a ir trabajando por una Argentina mejor. Yo, por otro lado, la importancia de los controles médicos. Este año cambiamos un poco la manera de concebir el subsidio y les pusimos como condición cuántos chicos pasan por el programa. El programa no es solamente... En realidad, lo que menos nos importa es el subsidio. Nosotros lo que más nos importa es que trabajamos todo el año con ellos y que el subsidio va de la mano de que los chicos pasen por el pad y que los vean los médicos, que los atiendan los oftalmólogos, que vayan a la escuela, que tengan el calendario de vacunas completo. Y que cuando encontramos alguna situación anómala, como una enfermedad o alguna situación de riesgo en la familia o que no están yendo a la escuela, podamos desde el club y con la mano del municipio acompañarlos para que vuelvan a insertarse en el sistema municipal. Los que tomamos la decisión de hacernos cargo de la cosa pública, de administrar, de gestionar, de cuidar los recursos de los vecinos, porque a veces hay algunos que hacen política que creen que el Estado les es propio y no entienden que en realidad el Estado es de todos y que nosotros somos meros representantes. Entonces creemos que cuando vos te haces cargo, cuando decidís hacerte cargo de gestionar, cuando decidís hacerte cargo de lo difícil que es gobernar y llegar a acuerdos y negociar con todo el mundo, lo único que no podés hacer es llorar. Nosotros somos grandes, elegimos esta situación, agradecemos a que los vecinos nos hayan elegido y entonces cuando hay alguna situación complicada, en lugar de victimizarnos lo que hacemos es buscar soluciones. Desde el municipio tenemos una gran ayuda, aparte de lo que es el PADI, con este subsidio, siempre tenemos apoyo desde el municipio con lo que son las revisaciones médicas, con todas las asistencias, estamos muy apoyados desde los clubes. Es un club muy de familia y te voy a decir, tratamos de eso. Primero educarlos, primero enseñarles a ser personas, no a ser futbolistas porque es como todo, de 80 chicos porque te sale uno o no te sale ninguno. Lo primero que tratamos es que sean personas, que se respeten primero ellos, que tienen que respetar tanto a los compañeros como a los grandes. Hay que ponerle límite a veces a los chicos, viste como a hacer esto porque es jodido. Pero los llevamos bien, gracias a Dios tenemos muchos chicos y están acá, si no se van es por algo. ¡Gracias! 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 Gracias.